¿Qué es el Centenario de un Pintor? 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 ¿Qué es el Centenario de un Pintor de un Pintor? ¿Qué es el Centenario de un Pintor? ¿Qué es el Centenario de un Pintor? Nos encanta a todos por esas pinturas más famosas que son los baños en el mar, esos deslicios de niños en la playa Lo que pasa es que nosotros este año estamos intentando además de rendirle homenaje con esa serie tan importante y tan bonita de pintura sino revisitar a ese soroya con diferentes aspectos como van a ver al largo de mi conferencia un soroya retratista un soroya que también tiene pasión por el color negro como veremos en diferentes conferencias y lo más importante, a raíz de las investigaciones que hicimos en el museo, pues quizá se descubra otro pintor, también muy importante, que ya mostraba esa precocidad más o menos desde los 15 años hasta los 21, que es el arco cronológico donde se va a desarrollar la exposición que tuvimos y la conferencia. Una exposición que se inauguró, ya les dije, el 19 de diciembre y que elegimos, bueno, ese es el Museo de Sololla de Madrid, supongo que todos ustedes lo conocen, si no están más que invitados. Esto es justo la lona que pusimos, una lona que también es muy simbólica con ese Madrid en lucha contra los franceses, ya que era uno de los bocetos, uno de los cuadros que recuperamos para la ocasión. Hay que decir que es muy difícil recuperar la obra de la primera etapa de los pintores, como nos pasará con todos los pintores, pero que investigando, al final conseguimos hacer una exposición donde la fotografía tenía muchísima importancia. Esta era la exposición, una exposición donde recuperamos esa imagen de ese soro ya adolescente, ese soro ya joven, que ya desde muy pequeño sufrió una terrible desgracia, ya que sus padres murieron de esa epidemia cólera que asoló Valencia en el 2019, la epidemia cólera morboasiática, que era muy dañina y que realmente hizo... Sorolla nació en 1863. Sus padres murieron dos años más tarde. Sus padres también tuvieron una hermana de Sorolla, la hermana Concha, Concha Sorolla Bastida. Y ahí tenemos aquí en el archivo del museo unas fotos que son interesantísimas, que son las fotografías de sus padres. Por un lado, el padre, Joaquín Sorolla, que procedía de Cantavieja, que es un pueblo de Teruel, son una familia comerciantes turolenses que vienen a trabajar a Valencia, y por otro lado tenemos a la madre, Concepción Bastida. Esta de Concepción García, igual, era una pareja, que esas fotografías para mí son importantísimas porque realmente fueron hechas por Antonio García, que a la postre será el futuro suegro de Sorolla. Y realmente, bueno, son unos tenderos de la calle Las Mantas, y en una tienda de telas, Seisditz, se llamaba algo así como Seis Dedos, y bueno, a mí estas fotografías la verdad que me causan como verdadero estupor romántico, porque conocer, tener esa imagen de los padres de Sorolla, pues es como bastante importante y sobre todo con esa coincidencia que se dio en el tiempo. Murieron los padres dos años más tarde, tristemente, y tanto Sorolla, Joaquín, como su hermana Concha fueron acogidos por sus tíos, por Isabel Bastida, que era hermana de Concepción, y por el tío José Piqueres, conocido como tío Pepe. Es decir, entonces, esta es la vida triste, esos inicios tan crueles que tuvo Sorolla. Un Sorolla al que estamos acostumbrados a verle como en una edad más mayor, ya ha entrado en esa vejez, sin embargo, la exposición trató de recuperar esa imagen, esa, podríamos decir, esa iconografía de ese Sorolla adolescente, ese Sorolla que tenemos aquí, mirando esos álbumes de fotos, y aún Sorolla que empieza a destacar, bueno, conocemos esos primeros pasos, hay mucha biografía novelada, hay muchas leyendas sobre esos pasos de Sorolla en el instituto, donde estaba más pendiente de dibujar siluetas de monos, garabatos, que de lo que son las letras, las matemáticas, etcétera. Esto era común, y aquí es muy importante la figura de Baltasar Perales, que es el director del instituto, que es quien aconseja a su tío, al tío José Piqueres, que el muchacho tenía un proveniente artístico bastante importante. Entonces, era conveniente que le llevaran a clases de dibujo, o que siguiera por esa senda del arte. Entonces, es aquí cuando se produce el ingreso de Sorolla a las escuelas de artesanos. Eso es importantísimo. Las escuelas de artesanos es una institución en Valencia que procuraba que ningún hijo de obrero se quedara sin recibir la instrucción académica, sin recibir esa enseñanza tan importante. Y es por ello que un joven Sorolla, según nos cuenta Blasco Ibáñez, es muy importantísimo leer, he leído mucho a Blasco Ibáñez, se lo recomiendo abiertamente, por supuesto, la literatura y la pintura cada vez están más unidas. Blasco Ibáñez nos cuenta que por las mañanas trabajaba Sorolla junto al tío Pepe en su taller de forja del Grau, y por las tardes iba a las escuelas de artesanos a trabajar con maestros como el escultor Cayetano Capuz o el pintor José Strug. Esto es importantísimo para tener en cuenta. Eso lo hacían muchos jóvenes que querían dedicarse a ser artistas. Y aquí, en las vitrinas, expusimos este tipo de detalles que para mí las vitrinas son importantísimas porque además de pinturas, pues todo tiene como la misma conexión. De hecho, se entiende mejor este azulejo que vemos aquí. Este es un azulejo que unos años más tarde, cuando fallecieron sus padres, Sorolla volvió a esa casa en la calle Las Mantas y entró y cuenta la leyenda que cogió un azulejo porque lo habían pisado unas grandes personas que eran sus padres. Yo no sé si será o no es verdad, pero en el reverso del azulejo pone Casa de Sorolla. Y bueno, y atendiendo a un proverbio vasco que todo lo que tiene nombre existe, pues yo quiero pensar que es verdad esta leyenda tan bonita del azulejo. Y hablando con compañeros míos del Museo de Cerámica, sí que me han dicho que ese tipo de florecillas y esa cerámica vitriada pudiera pertenecer a esas calles de Valencia que, como bien saben, tiene esa devoción por la azulejería en todos los establecimientos. Por supuesto, los diplomas que él empieza a ganar, los premios, los acésits. Esto es una medalla que él ganaba como mejor pintor. Es decir, al final del curso se daban esos premios. Entonces, todo ello lo tenemos en el museo. Bueno, realmente esta fotografía es la que marca ese collage de fotos que hicimos. Y esta fotografía es una fotografía importantísima, porque es una fotografía que está en muy mal estado, pero que se resolvió para la ocasión. Y bueno, es una Valencia cuatro años antes de nacer Sorolla. Y para que uno se imagine dónde es esa Valencia menestral en la que se mueve el pintor Sorolla. Con el Museo de Bellas Artes de Valencia aquí, en esta parte, y con las diferentes torres que tenemos de las iglesias, como el Miglete, etcétera, que tenemos por aquí, y con el río Turia pasando. Es decir, esta es esa Valencia, una Valencia que no tiene nada que ver con la de ahora, claro, como todas las ciudades, por supuesto, y que conservará todavía, cerca del Cabañal, esa parte propia de las huertas, ¿no? Que era tan importante y tan importante va a ser para Sorolla. Un Sorolla que entra en las escuelas de artesanos, como acabo de decir, y que empieza a hacer diferentes testimonios pictóricos de su mocedad. Es decir, roleos, esa da muchísima importancia a la línea y sobre todo a la representación de siluetas. Es muy importante la figura de este personaje, de este escultor, que es Cayetano Capuz Romero, que luego fue uno de los tíos del famoso José Capuz. Y especialmente cuando Sorolla gana premios importantes como el Grand Prix en París, con diferencia, él siempre va a acordarse de las escuelas de artesanos, es decir, de sus inicios como pintor y sobre todo de la figura de Cayetano Capuz. Aquí vemos una de las orlas magníficas de Sorolla. Estas son obras muy desconocidas. Bueno, todo lo que le voy a poner casi todo es muy inédito. Le felicita a su querido maestro, Cayetano Capuz. Y aquí es un Sorolla que tiene 15 años. Y son este tipo de orlas las que, bueno, pues como realmente a la yorlas en las universidades, pues esto sería como más o menos los homenajes que se hacían a los maestros y sobre todo esa disciplina de maestro, discípulo, que es tan importante. Y aquí vemos los utensilios de pintor que estamos viendo, las grecas, es decir, diferentes motivos importantes. Y aquí están los libros que me permitieron consultar en Valencia, en las escuelas de artesanos, donde se nos habla de este de Joaquín Sorolla Bastida. Bueno, aparecen muchos pintores, unos llegaron lejos, otros llegaron no tanto como Sorolla, pero bueno, la acción formativa era esta. Primeramente las escuelas de artesanos, aquí también coincidió con un pintor interesantísimo, del que no se conoce mucho. Así que es cierto que hace años, allá por el 2006 hubo una exposición en Jativa sobre estos pintores, que son pintores que son buenísimos, pero que por aquellas razones siempre estudiamos más o menos como los mismos. Y para mí es importantísimo estudiar el contexto, porque si conocemos el contexto entendemos mejor a la figura principal. Yo por eso siempre insisto en estos artículos, en estas biografías, que a mí me encantan. Y de hecho me mandaron al catálogo, al trabajo y me hizo muchísima ilusión. Y es este pintor, que es un pintor que es José Strug, que era un pintor de motivos religiosos, como estamos viendo. Aquí aparece en su taller estas fotografías en el atelier, que es donde conocemos mejor a ese pensamiento que tiene artista. Y un pintor que fue a Madrid, trabajó en la corte y trabajó en la casa de Firas del Buen Retiro, y ahí hice unas pinturas como horrendas, monstruosas, y tuvieron muchísimo de con la prensa. Desgraciadamente no se conservan nada, pero lo que sí que se conserva es la amistad con Sorolla. De hecho, luego José Strug acudió al enlace, que tuvo lugar en Valencia, entre Clotilde y Joaquín Sorolla, es decir, que compartían bastante amistad. Y aquí también tenemos otra orla que sí que figuró en la exposición, una orla a mi querido maestro don José Strug. Igualmente con esos aperos de pintor, podríamos decir, con la escuadra, el cartabón, etcétera. Y ya vemos como las marinas, que es un tema al faro, las marinas, que es un tema que le va a dar esa implicación tan importante a Sorolla con el mar. En las fotos que tenemos justo detrás de esta orla había una fotografía, que es la fotografía esta de un Sorolla jovencísimo, aquí debería tener unos 15-16 años, cuando tenemos esta fotografía. A mi querido maestro, su discípulo, que no le olvida, Sorolla, Valencia, mayo 83, 20 años justo. Es decir, que este tipo de pistas que tenemos detrás, de las fotografías, nos sirven para adaptar este tipo de cosas. Y aquí tenemos los trabajos excelentes que hace Sorolla las escuelas de artesanos, donde se pone de moda esa enseñanza de la línea, esa enseñanza de los grandes maestros, como en este caso todos reconocerán la Inmaculada de Murillo, que tenemos aquí, con sus variaciones. Escuelas de artesanos, Valencia 79, es decir, un Sorolla con 16 años. Hace este tipo de maravillas se suponía que lleva a ser un pintor bastante importante. O al igual que esta pareja de orientales, que nos habla de la importancia de ese orientalismo, que vemos en Sorolla y en muchísimos pintores. Era común en las escuelas de artesanos que tuvieran revistas del siglo XIX, donde había ese culto por lo exótico. También la figura de Mariano Fortuny va a ser importantísima y va a dotar de ciertos temas científicos a estos pintores. O los estudios más clásicos, en todas las academias, por ejemplo, en la Academia de San Fernando, en Madrid, hay estos pies en esculturas. Es decir, son como estos pies clásicos de esculturas romanas, griegas, que son fundamentales para componer, para hacer uso del dibujo, que era lo más importante y lo que se enseñaba en las escuelas de artesanos gracias a Capuz. Y luego también tenemos cuadros no tan bonitos. Un Sorolla con 15 años, que en el 78 hace este cuadro, que es un niño muerto. Ya saben que la mortalidad infantil era bastante grande y aquí ya se intuye, pues yo aquí ya intuyo muchas cosas de ese Sorolla que todos conocemos. Es decir, esa pasión por los blancos, esos colores, realmente con esos colores empastados, con esa pincelada gruesa y sobre todo esas luces, esas luces que ensombrecen la cara del niño, que ya está en el tránsito al otro mundo, pero que ha dado como ese alo celestial Sorolla, si no se fija, con ese tipo de blancos, como en Niebla. Es decir, es un cuadro triste, pero es fabuloso. No que un pintor con 15 años haga este tipo de composiciones. El percorso formativo de Sorolla y de todos los pintores valencianos era primeramente las escuelas de artesanos y luego después la famosa Escuela de Bellas Artes de Valencia, la Royal Academia de San Carlos. Aquí es donde ya los estudios cogen un talante más serio y aquí tenemos ya un Sorolla que va a matricularse en diferentes asignaturas, dibujo lineal, dibujo figura, composición, artes polícromas, paisaje elemental, etc. Y aquí aparece Sorolla en uno de estos, Joaquín Sorolla Bastida, provincia Idem. Entonces, bueno, es muy bonito ver como los diferentes cursos en todos los archivos aparecen realmente reflejados a Sorolla y aparecen ganando premios, estudiando las anatomías. Bueno, es una fotografía de principios del 20 en la que realmente nos inicia y nos lleva a ese mundo de Sorolla, ¿no? Cómo se copiaba esas anatomías, esos principios de dibujo tan importantes que se hacían en la escuela. Y es de esa época cuando tenemos unos cuadros que realmente se tuvieron que hacer, como este estudio académico de un muchacho, que es un cuadro también, ¿no? Donde, aparte del retrato, tenemos esa pasión por la anatomía, por dibujar bien las líneas. O este retrato de hombre, que curiosamente está en la ciudad de Rodrigo, una ciudad maravillosa, en Salamanca, y está en la Palacio Episcopal. Este es un cuadro que da una marquesa importante desde a Rodrigo a la diócesis y que fue una de las sorpresas de la exposición. Realmente es un cuadro que se explora en el rastro de Madrid como hace 50 años, así. Un cuadro que procede del rastro y que a mí me parece un cuadro asombroso, sobre todo por cómo aparece ese perfil de mente girado. Fíjense, ¿no? Ese aura romántico que desprende, seguramente sea uno de sus compañeros de aulas. Y, bueno, esto era muy común, ¿no? Que los pintores entre sí se autorretratasen, se hicieran retratos. Y, bueno, es decir, esos son los retratos que ha desarrollado en esta época. Una academia donde había diferentes tendencias. Por un lado, la tendencia más clásica, que era la que recomendaba hacer pintura de historia, que era la que estaba de moda en los certámenes. También bodegones, naturalezas muertas, como es este caso, la pintura de flores. Ese es su profesor de grabado, Ricardo Frank, que es un profesor de grabado excelente, que sigue esa tendencia clásica. Y otra tendencia era, por supuesto, seguir a Velázquez. Que Velázquez, como bien saben, es una de las figuras que más ha influido en el arte, en todos los pintores. Y, bueno, este tipo de retratos, este de la Cesarolla, también con 20 años, tiene ese tipo de luces y esos negros que recuerdan esa elegancia de los atuendos que nos muestra Velázquez. Y esto era por un lado. Y luego había otra tendencia muy moderna, que es la que protagoniza Gonzalo Salvasimbor, que era salir al aire libre. Salir a pintar al aire libre en los alrededores. Salvasimbor es otro pintor, que luego hablaré de él, que es importantísimo porque él nace en París y viene a Valencia con una visión muy moderna de lo que se tiene que hacer. Es decir, él acompaña a su grupo de alumnos a pintar al aire libre por la albufera de Valencia, por los alrededores de la ciudad. Y, sobre todo, seguía esos postulados que hacía la École de Bacbisson en París para crear esa nueva atmósfera y ese contacto con la naturaleza, que era como la suma máxima de las pretensiones de un pintor. Y justo en estas dos vertientes se deba desarrollar entre la clásica, que es representado por esa pintura de flores tan lineal, y una pintura de flores que es importantísima para los certámenes que hay en Valencia. Las casas comerciales, los escaparates, por ejemplo, las pastelerías, las papelerías, hacían pequeñas exposiciones de pintores jóvenes y así ganaban sus primeros dineros. Es decir, entonces la pintura de flores es una pintura muy animada, es una pintura donde se refleja muy bien en las naturalezas muertas y donde vamos a ver, fíjense, ¿no? En este bodegón, por ejemplo, vertical, este cuadro perteneció a Ricardo Frank, también. Entonces, aquí tienen la dedicatoria, que a mí me gustan mucho las dedicatorias y, sobre todo, esa implicación con los maestros que tiene Sorolla, ¿no? Siempre dedicándole esos cuadros a mi afectísimo maestro, es decir, que es un pintor como muy agradecido. Y aquí tenemos estas pinturas de flores tan estupendas de ese primer Sorolla. Ya les digo, hay que ubicarlas dentro de este pintor que está aprendiendo la línea. Esto me parece soberbia, esos tallos. Luego, realmente, ese uso del color, ¿no? Con ese empase del color tan bonito que tiene Sorolla y que luego se va a reconocer en sus vistas más enterradas en los años 90. Otras vistas, estas es muy difícil de ver, estas están en una casa. Realmente, lo que se representan estos tallos o estas composiciones florales en donde la luz, en donde el objeto, la naturaleza muerta va a ser importantísima. Es decir, el bodegón también era un género que estaba muy de moda entre los pintores de XIX. Otra tendencia importante que va a tener Sorolla es justo en esta época otro pintor que seguramente conocerán ustedes, que es Ignacio Pinazo, un pintor que gusta mucho de la mancha, muy relacionado con los maquiaioli, que a la vuelta de Roma va a empezar a hacer este tipo de composiciones que realmente son muy Sorolla, son muy abstractas y que recuerdan mucho a esa temática marina, que luego era Sorolla más entrado en la década de 1990. Un Pinazo que realmente representa esa burguesía valenciana en la playa, este tipo de escenas tan importantes y que realmente Sorolla va a hacer unos temas muy parecidos a mayor formato y realmente Sorolla va a ser más internacional, pero Pinazo es uno de sus maestros, también va a ser un pintor fabuloso, que realmente tiene una modernidad absoluta en sus composiciones. Salva Simbor, ese es el maestro también que tiene en la Academia de San Carlos, otro apasionado de Velázquez, como estamos viendo ese autorretrato de Velázquez, ese autorretrato está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, es un autorretrato que perteneció a Farinelli, al castrato Farinelli, y que todos los pintores valencianos iban a copiar, por supuesto, este cuadro que anteriormente estaba en la Academia. Y Salva Simbor claro no iba a ser menos, y luego hay otro pintor importantísimo que también recomendaba a su escuela de seguidores, que era Francisco Domingo Márquez, que copiaran, que fueran a Madrid, que fueran al Prado y que copiaran a Velázquez, que es así como se iban a conformar los verdaderos pintores. Y esas son las vistas de ese Sorolla, un Sorolla que alterna por un lado los bodegones, la naturaleza muerta, ese uso por la línea, con este tipo de pinturas por esa albufera de Valencia, estos chamizos en estas zonas lacustres, que tienen albufera, a mí este cuadro me encanta, es de una colección privada madrileña, y si se fijan tienen este toque, ¿no?, hecho con la punta del pincel, justo para disimular la naturaleza, y ese tipo de tablitas realmente las hacía Sorolla justo antes de entrar en la escuela de San Carlos. Nos cuenta Cecilio Plan sus memorias, que cuando entraban los alumnos en la Academia San Carlos, a las 8 de la mañana ya Sorolla venía de recorrer las afueras de Valencia. Entonces, por ello les digo que tenemos estos cuadros de Sorolla, que son, a mí me parecen fabulosos, ¿no?, tienen como este toque, ¿no?, tan movido, ¿no?, entre las vanguardias parisinas, el impresionismo, ¿no?, que era realmente lo que estaba llegando en esta década de 1880, y que era realmente lo que preconizaba Salva Simbor. Bueno, él es valenciano, pero nació en París, y esa formación parisina se nota mucho en cuadros tan importantes. Fíjense este Sorolla, qué bonito, estas huertanas de Valencia, con esas calabazas, y con esos atuendos típicos de Sephora de Valenciano, con ese costumbrismo que va a ser tan importante, tanto en las novelas de Blosk y Báñez, como en la primera obra de Sorolla. Al fondo reconocerán la barraca valenciana típica, de esos campos tan importantes y de esa huerta, ¿no?, que es lo que nos representa Sorolla con este tipo de composiciones que abría rapidísimo, ¿no?, él pinta sobre pequeño formato también, las famosas notas de color, y aquí vemos, ¿no?, este tipo, es una pareja, pero muy abocetada, o este tipo de composiciones de caminos de las afueras de la ciudad, al fondo parece como que se adivina lo que es la ciudad, y con esas manchas, esas manchas pictóricas, que tienen mucho que ver también con lo que hacía Pinazo en esta época. Una época de la que tenemos también Orlas, una dedicada a su tío Jacinto, el tío Jacinto fue un pocero bastante importante en Valencia, según cuenta Blanca Ponsorolla se reunían todos los domingos en la casa cercana a Valgrado, cercana a la playa, a la familia, para degustar unos arroces, y tenía muchísimo cariño Sorolla al tío Jacinto, y entonces, bueno, esto a mí me parece fabuloso, salió hace años en subasta Segre, esta cartulina, es como una felicitación, y es también muy significativo, ¿no?, con esos niños, con ese barco, esa marina, felicita a mi tío Jacinto en el día de su santo, su sobrino, con cariño, es decir, un Sorolla, que también ya se empieza a relacionar con esa bohemia artística valenciana, en este caso el músico Roberto Segura, eso es el cachirulo, realmente es una cometa, donde él se puso de moda entre los pintores valencianos, como José Ben Llure, pintar personajes en cometas, y hacer ese tipo de retratos, en lo que no dejó de ser una moda pasajera en Valencia, pero que es muy bonita, de hecho este cuadro, si se fijan a los pies, tenemos esas cúpulas, con esa cerámica, vidriera azul de característica de la zona valenciana, y conforme iba investigando, para la exposición nos apareció esto en una casa, en una casa que es un Sorolla, que descubrimos, ¿no?, para la exposición que llevamos, y es un Sorolla que es de primera época, está dedicado a su amigo Burriel, que era un pastelero importantísimo, que hubo en Valencia hasta los años 50 del siglo XX, y lo más importante es un Sorolla, ¿no?, que se ve esa formación en el color, sí que se ve algún defecto, ¿no?, como quizá esta mano que sea un poco grande, pero sí que se ve ese espacio, ¿no?, donde concentra esta figura, con esta loza de manises que tenemos aquí, esta azulejería tan importante, y luego esta manta, esta manta que es un prodigio de color, y que nos recuerda mucho a uno de los cuadros más bonitos que tuvo la exposición, que fue este árabe examinando una pistola, todo el mundo me preguntaba, ¿dónde estaba la pistola?, ¿está aquí la pistola?, sí, está aquí, en la exposición todo el mundo lo decía, pero bueno, este cuadro es un cuadro del año 81, de un Sorolla que tiene 18 años, y es un Sorolla que está imitando a Fortuny, claramente, o sea, un pintor de temas exóticos, bueno, se lo he puesto en comparación para que vean las mantas, esa manta que son muy parecidas en el color, en la composición, esas figuras ya él va conociendo cómo se insertan las figuras en las composiciones, esas lozas que vemos con ese reflejo de árbol metálico tan importante de esa zona de manises, y por supuesto, ese culto por los blancos que tiene Sorolla, esos blancos que son importantísimos y que realmente va a ser uno de los colores que más utilice, luego también ese gusto por las sombras, ese gusto por ese colorido vivo, que va a derivar también en una etapa orientalista que tiene Sorolla, es decir, también Sorolla representa muchas figuras exóticas, orientalistas, en el sentido, ¿no?, de esa gran influencia de Mariano Fortuny que tiene en la pintura espandola. Este fue un cuadro que adquirimos, bueno, que adquirió el Estado para el Museo Sorolla y que realmente cuadraba muy bien con el cuadro este que acabamos de ver, porque si se fijan, el espacio es el mismo. Este es en la posada, un cuadro que tiene que ver mucho con esa pintura de interiores holandeses que también prodigaba Francisco Domingo Marqués y que realmente el cuadro en directo es una delicia porque es pequeño y tiene un afán de modernidad absoluto con estas pinceladas blancas aquí que son soberbias y luego estas ropas, esos atuendos que son muy velazqueños. Si uno se fija en este tipo, si piensan los filósofos en el sopo o menipo, va a ver muy bien esos colores bien reflejados. Y luego de esa oscuridad, nuestra oscuridad que también encontramos en este joven, por eso se le pusieron los dos cuadros y pensamos que es un espacio muy parecido donde se tuvo que pintar estos cuadros de mosqueteros que realmente se puso de moda la novela de Alejandro Dumas y es por ello que muchos pintores como Misonier y todos los pintores hicieron este tipo de género tan importante de los mosqueteros y hemos sido muy afortunados que fue ascribido para el museo el año pasado. También, siguiendo las enseñanzas de los Shabbat Simbor tenemos este tipo de composiciones se llamaban desplaza de Sagunto ahora se llama rincón de Sagunto lo tenemos localizado y esto realmente es lo que hace ese sorolla cómo es el proceso creativo por un lado primeramente lo que va a hacer va a ser crear el espacio va a ser la vista al espacio y luego insertará las figuras en este caso una procesión de la Virgen de la Virgen de Valencia conocida como la Chepereneta no me acuerdo ahora mismo la Virgen de los Desamparados sí, no me acordaba la Virgen de los Desamparados la Chepereneta así que se la conoce y bueno lo más importante es fíjense cómo es el proceso creativo que tiene Sorolla primero hace el paisaje y ya luego inserta las figuras en un cuadro de manchas que recuerda mucho esa labor de pinazo tan importante estas manchas estas figuras como vemos las niñas que aparecen siempre en el inicio de la procesión esparciendo esas flores este es un Sorolla un Sorolla que pinta muy rápido un Sorolla que realmente es un cronista de la realidad que ve la procesión y que las y que las representa como este tipo de Sorollas nuevo este es un muy inédito este Sorolla que ha aparecido recientemente que también son manchas de procesiones que vemos aquí como el palio veis como los diferentes estandartes la cruz verde etcétera o ese también que es de época tempranísima donde a través de manchas y de figuras podemos verse desfile con esos caballeros que van de negro con las fuerzas armadas que tenemos aquí con esos trajes militares la curia y luego ese tipo de firmas que corresponden a esa primera porque esas son tablas a veces también usaban los pintores muchas tablas de las cajas de puros es decir utilizaba bueno Sorolla utilizaba todos los materiales incluso en Nueva York cuando él va a Nueva York a pintar las famosas vistas y en carros que hizo Huntington ya en los años 1910 1915 va a aprovechar incluso los papeles de las camisas que le planchan en el hotel en Nueva York para hacer los was que tenemos de Sorolla es decir por eso Sorolla ya aprovechaba todo tipo de material como en este caso este tipo de tablas tan pequeñas un Sorolla que cuando estuvo en la Escuela de Bésardes de Valencia Cecilio Plath le ofreció un trabajo que fuera a trabajar a casa del afamado fotógrafo valenciano Antonio García Peris un fotógrafo que necesitaba alguien que le revelase los negativos que pintara escenografías y que le ayudase en esa labor sobre todo en el laboratorio que tenía este era el taller no sé si aparecen aquí fotografía Antonio García y realmente Joaquín Sorolla entró en el taller de fotógrafo del que luego sería su suegro es decir luego su novia fue Crotilde que es la hija de Antonio García y de Crotilde que era su mujer y aquí tenemos este primer Sorolla que se forma luego va a ser muy importante la vida de Antonio con Sorolla ya que Sorolla lo consideraba como un padre se nota esa ausencia paterna tan importante y bueno y este retrato no lo pudimos conseguir para la exposición lo tenemos en paradero desconocido pero lo más importante es que este cuadro está en en muy buenas condiciones salió hace unos años en la solena y sobre todo nos habla de ese Sorolla ya retratista con 21 años que tiene que formarse y que la fotografía le va a influir muchísimo a la hora de retratar en estos primeros inicios como artista esas poses levemente giradas esos rostros y sobre todo ese negro esa elegancia de los negros que nos recuerdan profundamente a ese Velázquez que estamos viendo esas fotografías me encantan en la plaza San Francisco de Valencia hoy ya no existe hoy está el ayuntamiento justo en esa plaza que hay tan grande en Valencia y me da muchísima pena que hayan tirado este tipo de edificios tan bonitos y bueno he investigado mucho los almanaques que había antes en los periódicos que hoy están todos digitalizados y bueno los anuncios que tiene Antonio García son fabulosos nos habla de las diferentes novedades que él trae de París y luego sobre todo la importancia que se produjo de esa relación tan importante entre suegro y yerno un Antonio García que también era pintor de escenografías como esta escenografía que está en el Museo de Murcia y que está firmada por Apunto García y que sospechamos que sea de Antonio García es decir un Antonio García que también se formó como pintor en la Escuela de Bejartes de Valencia que fue una persona muy inquieta que le gustaba ir al rastro de los Santos Juanes muy cerca de la lonja en Valencia a comprar obras de arte y en uno de estos puestos compró este bodegón a un chamarilero apodado en general y a un precio bastante asequible y pues esto es la verdad que es una maravilla realmente fue lo que me dio idea de hacer la exposición a orígenes que fue este bodegón que se supone que se arrolla pinta con 15 años este bodegón fíjense es un bodegón magnífico con bueno recuerda pagamente el que hemos visto antes de las flores con esa granada con esas uvas bueno ya decía la importancia de pintar uvas creo que lo decía el pintor Zeusis en esa historia tan bonita que el pintor Zeusis pintó en una pared un racimo de uvas y que iban los pájaros a comer esas uvas entonces por ello siempre se dice que pintar uvas es lo más difícil hay un pintor extremeño el labrador que realmente es como el mejor pintor de uvas en el barroco pero estas uvas realmente son fabulosas luego los reflejos el paso del tiempo lo que significa el bodegón con ese cristal ese vidrio y ese cuadro lo tenía Antonio García entonces en una cuenta de la leyenda otra vez nos acercamos a las novelas que Sorolla descubrió ese cuadro en el taller y que dijo que él había sido el pintor de este cuadro entonces a partir de ese momento ya Antonio García sospechó que ese muchacho que trabaja en su taller iba a tener un porvenir artístico bastante grande con un cuadro como este que está en el museo de Valencia y que merece muchísimo la pena ver también esta leyenda puede ser cierta porque su hermana Concha era costurera e iba a abordar a casa de la mujer de Antonio García de Clotilde y también decía que era el cuadro su hermano y todo esto corrobora que este cuadro es una donación al Museo de Bellas Artes de Valencia por parte de los descendientes de Antonio García por tanto el cuadro siempre ha estado en la familia Sorolla un Sorolla que vamos a ver como en estos primeros retratos va a usar la fotografía la fotografía que él aprende con Antonio García Pérez y que los primeros retratos exigen mucho ese parecido físico al modelo que es lo que vemos aquí ese cuadro que estaba antes en Venezuela que ha vuelto ahora mismo a España Joaquín Ajarreño un cuadro que pinta con 19 años en estos cuadros que se hacen para esas son sus futuras cuñadas para realmente mostrar ese manejo hábil del pintor y sus habilidades como retratista que es realmente como todos los pintores se inician en el mundo del retrato esas fotografías que son importantísimas que tenemos en el archivo un pintor que ya también estudia las anatomías que son importantísimas esta cuadra también la compró el estado hace unos años para el Museo Sorolla con esas espaldas que él hace con 18 años estos rostros también con esas anatomías esos pechos que también recuerdan mucho a Velázquez por esa composición esas orejas y esas poses tan masculinas o luego tenemos cuadros que en los archivos hemos investigado que recuerda mucho a lo que hacía su maestro Domingo Marqués como ese San Mariano que tenemos en el año 70 que es ese uso de la pintura religiosa pero también para mostrar que uno es experto representando las anatomías y representando esas composiciones en sombra y donde la luz va a ser importantísima para mostrar esa expresión moribunda de los santos este cuadro está desaparecido lo pongo siempre por si acaso pertenece a alguien ¿sabes? que me lo diga siempre lo pongo Sorolla que también en su Valencia hace los primeros paisajes de marinas esas marinas que son importantísimas la Alejandra de las Marinas es un género que se puso muy de moda en el siglo XIX pintores como Salvador Abril por ejemplo Rafael Monleón van a ganar premios importantes con esa representación de barcos de puertos etcétera y aquí tenemos este Sorolla un Sorolla que realmente va perfeccionando su técnica y que el sueño de todo pintor Nobel es triunfar en las exposiciones nacionales de Madrid y en el año 81 en 1881 va a presentar tres marinas en el certamen no obtiene ningún tipo de mención ya que era un género que estaba en desuso pero lo más importante que estas marinas la verdad que son son unas marinas muy pensadas de cerca la verdad que impresionan bastante especialmente los detalles de los reflejos de las velas estas gaviotas o este tipo es decir esto realmente es lo que ve Sorolla en el puerto de Valencia luego hay marinas con más tempestades como esta que quizás sea un poco más movida y realmente Sorolla se da cuenta que para triunfar en el mundo de las exposiciones nacionales no lo tiene que hacer con marinas sino tiene que empezar a pintar elaborar pintura de historia que es la que está de moda en esos momentos y es con obras como las de José Moreno Carbonero el pintor de Málaga que con obras como la conversión del Duque de Gandía son las que realmente van a dar las medallas y los grandes premios de esta manera tenemos un Sorolla que viene a Madrid a presentar la obra en la exposición pero que aprovecha en Madrid en 1882 para ir al Museo del Prado y copiar esa sala central del Museo del Prado aquí tenemos esa como estaba justo una exposición hace años del Prado que fue maravillosa que es la el grafoscopio que se descubrió como estaba en esas salas en el 82 y realmente los pintores fijaos como era el Prado en el 82 a mi estas fotografías me encantan y sobre todo además de la forma de colgar luego se van a dar cuenta de que Sorolla va a copiar realmente como le recomendaron sus profesores valencianos diferentes ámbitos de por ejemplo Marte Velázquez lo va a copiar tenemos una copia de la Marina de Austria tenemos diferentes detalles de cómo vamos a ir viendo y eso realmente es la vida la vida en el Prado en el siglo XIX cuando todos los pintores entran al Prado y van a copiar a Murillo Goya Velázquez Rivera es decir los grandes clásicos que tanto van a influir en esa pincelada fíjense en esa sagrada familia esa inmaculada que hemos visto antes son las escuelas de artesanos que son como los ítems más importantes del XIX tenemos también cuadros importantes como este del pintor zaragozano del XIX Francisco Aznar donde se ven en este caso estas mujeres copistas copiando diferentes cuadros tanto de Murillo como de Rivera como de Velázquez estos cuadros a mí me encantan porque nos hacen reflexionar sobre cómo eran los museos en el siglo XIX y aquí tenemos ya estos cuadros que pinta Sorolla esto realmente es un ejercicio académico esas copias que hace Sorolla tanto de esta es la cabeza de Ambrosio Spino al general Genoves que es una rendición de Breda que tenemos aquí este cuadro está en el Ministerio de Justicia y este cuadro como que parece que es como diferente en este cuadro parece que usa esa técnica veneciana no es en un finito que tanto usa Tiziano en sus pinturas y que tanto influirá luego en Velázquez no parece que limita de esta manera esta cabeza de caballo con este perro este cuadro es decir esos caballos de Velázquez tan importantes ya se dice también en el mundo del arte que un pintor que pinta caballos no es un pintor soberbio y está claro como se ve esa textura del caballo y luego esa textura también del perro que era como una cosa bastante impresionante por supuesto crucificado de Velázquez ese es un cuadro que también parece que se crucifica de Velázquez es decir pero es otro Cristo expirante ese cuadro ahora mismo está en México y también vemos esa influencia de la luz no como esa luz incide en la anatomía en ese paño blanco de pureza sin embargo el rostro de más expresión dramática pues está más en penumbra esto va a ser muy típico de los retratistas en Sorolla que tiene también estas copias de los borrachos una de las figuras más graciosas de los borrachos que bien reconocéis aquí o ese Marte de Velázquez ese Marte que es de la fundación Flanda Aurelia en Noravaca en Madrid y que bueno refleja esa melancolía que tenía Felipe IV cuando estaba perdiendo sus territorios de los Países Bajos y realmente este es Sorolla el Sorolla estudiante con esa marina de Austria realmente esta cabeza se puso muy de moda entre los artistas norteamericanos que habían probado a copiar Sargent especialmente y hay como dos versiones esta la versión grande esta es muy grande casi dos metros de alto que es de la colección Masabeu y luego tenemos esta copia que es la nuestra del detalle de la cabeza de Mariana de Austria la hilandera tan importante es decir las copias no pueden ser del mismo tamaño esto siempre se dice para que no haya falsificaciones por eso coge detalles por eso coge como tamaños diferentes y diversos o luego su taller es su taller en Tirso Molina antes llamado Plaza del Progreso y hay un detalle muy bonito que me gusta mucho que es este Menipo que tenemos de Sorolla un cuadro que nunca vendió un cuadro que tenemos en el museo y sobre todo que refleja muy bien esa pasión y esa tradición por Velázquez pero no solo de Velázquez vive Sorolla también del greco es decir un cuadro preciosísimo que es este cuadro que solo lo conocemos por fotografía blanco y negro que es la copia de retrato de Ceballos del greco que también influye mucho es decir ese tipo de orejas ese tipo de de miradas de textura de tonsura de la piel que nos proporciona Doménicos Teotocopulos que también va a influir muchísimo en Sorolla es decir lo más clásico un Sorolla que ya de primera etapa vamos a ver este Sorolla que al igual que Velázquez reivindica su condición de pintor a que vemos aquí con el pincel con las famosas fotografías con esos interiores con esos manteles esos cortinajes y luego aquí en una posición no más encendemos un cigarrillo a que tenemos aquí esas fotografías nuevas y en Madrid va a aprovechar para hacer unas vistas preciosas de la ciudad en este caso esta Fuente de Apolo del Paseo del Prado estos caseríos de barrios bajos madrileños tipo de Madrid de los Austrias tan bonitos que todavía hoy siguen ese estanque conocido por todos el Retiro que hace Sorolla en el 1882 ese sí que lo hace sobre una caja de puros también es un cuadro muy impresionista si no se fija cómo se desliza al aire por estos árboles estos reflejos tan bucólicos que vemos en Sorolla y estos dos cuadros del Museo de Historia de Madrid que son unos cuadros preciosos este cuadro que es esta portada del Hospital de la Latina que es una portada que iba a desaparecer pero que fue salvada por la Escuela Politécnica de Arquitectura y que hoy en día si van a hacer el traje justo debajo es esa portada que está y al lado es esta representación pintoresca se llama Caserío de Barrios Bajos marrileños que seguramente correspondería pues lo que son esas corralas de la Pies el barrio de las Injurias que también cita Galdós en su novela Misericordia y que es claro Madrid sufría pues un crecimiento demográfico por el barrio del norte pero por el sur todavía mantenía esa condición de pueblo con esa ropa colgada y especialmente es como suben el agua a las corralas es un poco el aguador lo que vemos aquí este tipo de oficios tan importantes esos detalles como esta ropa colgada muy pintorescos esta pareja que es lo que ve Sorolla y lo que representa como cronista oficial podríamos decir y luego tenemos después de su vuelta de Madrid este Sorolla que en el año 83 ya lo tiene muy claro él quiere ser un pintor importante entonces va a presentar obra en la exposición regional de Valencia de 1883 una obra que tenemos aquí colgada estas realmente son las tres últimas adquisiciones del Museo Sorolla que tuvimos el placer de adquirirlas el año pasado Caballero Comanda fue dos años atrás y esos dos cuadros realmente daban también a la exposición esta esa introducción tan importante de la exposición del año 83 fue esta exposición aquí tenemos las fotografías de Antonio García es la suerte de tener un archivo tan importante y de que el suelo de Estorolla haya sido fotógrafo para tener tanta documentación y poder enseñar tan argumentada la conferencia y la exposición y en el pabellón de Bellas Artes ese era el pabellón donde se exponían todas las florrituras que teníamos que teníamos todos los pintores aquí tenemos el oferente no sé si llegan a verlo aquí tenemos el oferente aquí tenemos las clave de la paloma justo que son estos dos cuadros que acabamos de adquirir y que sabíamos que estaban en una colección privada marileña y que ahora están en el museo lo más importante también es y que nos sirvió para la museografía de las exposiciones esa colocación de sillas de cuadros amontonados que dan ese toque decimonónico a las salas al igual que vimos en el museo del prado una exposición en la que Sorolla ganó esa medalla de oro y también su suegro Antonio García en la sección de fotografía aquí tenemos Antonio García fotógrafo aquí sería la sala de pintura y aquí tenemos estos dos cuadros que realmente para mí son fabulosos son una de las compras más importantes en los últimos años y destaca sobre todo la escala de la paloma con ese acercamiento de Sorolla a la pintura pompeyana la pintura pompeyana es decir es muy común en pintores como Alejo Vera pintores como un piano checa donde vamos a ir viendo este tipo de temas tan reflejados en esa Nápoles clásica en esa pompeya y en el caso de Sorolla van a reconocer exactamente en nuestra parte inferior este bodegón de flores él ya domina muy bien esa línea pero ya empieza a dominar bien las anatomías el uso de las luces aquí tenemos esta carácter griega el uso del blanco y luego ese uso melancólico esa posición recuerda muy bien a ese grabado de Durero la melancolía que todos conocemos y ese fondo verde que ese fondo verde la verdad que es uno de los fondos más bonitos que tiene Sorolla el oferente igual con ese cortinaje burdeos color vino que nos hace meternos en la intimidad de esa estancia clásica griega y con una pintura muy moderna que vemos tanto en esas transparencias que estamos viendo de esta de esta sábana que cae como este tipo de partes que nos hablan también de ese gusto por los plegados ese gusto por las anatomías y sobre todo lo más importante que estos cuadros llevan juntos desde siempre desde la exposición regional pasa por diferentes familias valencianas madrileñas y ahora han desembocado en el museo y todavía siguen juntos otro cuadro que se compró hace un par de años fue este caballero con banda un cuadro que sale en una guardilla y que se descubrió luego que era Tesorolla un cuadro que también recuerda mucho esos tipos verazqueños y sobre todo también esos tipos holandeses Frank Hals esa pintura de Rembrandt y especialmente es la pintura que hace bueno este es Velázquez con esa balona que si se fijan es muy parecida y sobre todo lo más importante esa posición levemente girada del cuerpo que es lo que nos habla de ese pintor Sorolla que denota muy bien el paso del tiempo en esos rostros que vemos y que también se va a poner muy de moda también gracias a Domingo Marqués esa pintura que se llama de soldadesca que es una pintura importantísima también levemente giradas las caras y sobre todo con una sombra que marca muy bien esa composición unos cuadros bueno aquí tenemos la monja con esta monja que ahora veremos es la que le va a dar la medalla de oro tan importante a Sorolla luego otro cuadro que presentó fue viejo peregrino que es este cuadro otro cuadro fue paisaje pero este no lo hemos podido identificar y aquí tenemos el oferente el oferente que marcaba la exposición junto a la escrolla paloma que está justo como en el lado de la derecha es decir a través de estas fotografías antiguas que tenemos la surga de conservar hemos podido identificar los cuadros que presentó a la exposición nacional a la exposición regional de Valencia de 83 y este fue el premio que obtuvo Sorolla con este cuadro que bueno bien se pudo decir que pudiera ser Santa Teresa creo que no es Santa Teresa pero lo más importante es esa afiliación con Velázquez con esos bodegones que recuerda muy bien a esos bodegones de los bufones como por ejemplo Don Diego Primo de Acedo que tiene un bodegón estupendo y con esa mirada extasiada hacia arriba en contraposición con el terrenal que sería esa naturaleza muerta que es el bodegón un cuadro también donde hace un uso muy importante del negro y que se inspiró en la Santa Clara de la Anéstasis de su maestro de Domingo Marqués que está en el Museo de Venecerres de Valencia que triunfó en la exposición nacional de 1871 otro cuadro ese es el cuadro que no pudimos conseguir para la exposición pero que también nos habla muy bien de ese sorolla que entronca con los tipos de Rivera con este tipo de luces tan fantásticas y con esos harapos esos harapos propios de esos mendigos de Murillo de esos personajes riverescos tan importantes y luego estos tres que realmente nos acercan a ese sorolla que da realmente ese acercamiento con la pintura pompeyana que son unos cuadros fabulosos como ese mirándose en la fuente esa nodriza romana que se mira en ese estanque también un poco rememorando este mito de Narciso esta vestal que tiene que velar porque el templo de Vesta sigue encendido aparece con esa lámpara de aceite con este rojo que es un rojo claramente pompeyano o esta figura romana con una túnica que nos permite vislumbrar su anatomía es decir unos cuadros de fácil venta unos cuadros de pequeño tamaño unos cuadros importantísimos al igual que los retratos que él hace en esta época como ese San Luis Rey de Francia en San Luis que dedica a uno de sus protectores que es Luis Antonjal Crespo que es uno de los protectores que le eximió de hacer el servicio militar por ello le dedicó ese San Luis que hoy luce en la parroquia de San Cristóbal de la Cañada en Alicante fíjense también como estos poligones recuerdan muy bien esa pintura y esa pincelada de Velázquez tan importante y en esta época tenemos como dos composiciones que son bastante extrañas pero que a mí me llevan a pensar que claro un sorollano de 81 ve que sus obras de pintura de marinas fracasan en la exposición entonces para llegar a ser un pintor con éxito tiene que pintar temas históricos importantes en este caso vamos a tener cuadros como los últimos sacramentos que es esa última comunión a Carlos V que le llaman en yuste aquí tenemos esas licencias pictóricas que tiene historia como este reloj por supuesto que no estaría en yuste en esta época y este boceto para un cuadro de historia también Carlos V en yuste y que realmente son cuadros muy pequeños este está en la colección más ábeu y que realmente a lo mejor el pintor los hizo para composiciones mucho más grandes para presentar en esos salones nacionales tan importantes y en esta sala conseguimos traer ya esa intención de Sorolla de representar la pintura de historia en el año 84 en Madrid Sorolla consiguió la medalla de premio de segunda clase con su obra conocida por todos no lo sale dentro de libros de historia el 2 de mayo que es la defensa del parque de artillería de Monteleón por los militares de Aoyci Belarde que son los que bueno aquí solo aparece de Aoyci Belarde aparece en el boceto y lo más importante es como este era el tipo de cuadros que estaban de moda en los salones nacionales es decir con estos cuadros los pintores conseguían medallas evidentemente en el siglo XIX hay edificios muy grandes que hay que decorar y por eso las dimensiones son bastante grandes de hecho este cuadro no pudimos hablar de la exposición porque mide 6 metros de anchura y 4 de alto entonces no entraba por ningún ningún orificio posible y tampoco se pueden enrollar los cuadros como antes hacían claro entonces por ello para verlo hay que ir a Villanova la Yeltroup en Barcelona es un cuadro del Museo del Prado se ha depositado desde hace bastante tiempo y es un cuadro fabuloso Sorolla representó dos cuadros este retrato esta cabeza de anciano que tenemos la foto de Logan de 1984 que es una cabeza de anciano que produjo una sensación asombrosa en la prensa por como estaba configurada de hecho bueno se expuso en Madrid por primera vez y la gente nos preguntaba si el cuadro no estaba restaurado y no, ni mucho menos esto está hecho a posta por Sorolla lo deja así como de manera bastante frugal de manera rápida tipo los Maquiaioli y sobre todo va a destacar como representa esa ancianidad con esos surcos en las mejillas en la cara con esa sensación de también con estas gabardinas es decir una sensación bastante bastante extraña para Sorolla pero también con este tipo de orejas que son como muy propias de esa pintura barroca que tanto va a influir en Sorolla un cuadro que ya les digo suscitó numerosos casos en prensa una crítica le decía que era una cabeza hecha a los Rosales Rosales fue un pintor importantísimo en la vida de Sorolla de hecho en sus estudios también se conservan fotografías y sobre todo a modo de homenaje de Rosales que fue un pintor que fue un malogrado pintor de historia como bien conocen y ese es el boceto que pudimos llevar a la exposición un boceto que anteriormente estaba en Argentina en la colección de Muñoz Sauco y que bueno los bocetos realmente hoy hablaba con Pascual que a mi cada vez me gusta más ver bocetos ver dibujos porque son la inspiración son la primera idea que tiene el pintor a la hora de producir la composición del 2 de mayo que fue el que le dio la fama ese boceto aquí tenemos a Dagoiz empuñando la espada al lado del cañón Velarde que aparece aquí que luego en la obra original no aparece Velarde fíjense ya se lo come entonces los bocetos hay como muchas ideas arrepentimientos este cuadro lo pinta Sorolla en la plaza de toros de Valencia allí quemaron pólvora cohetes para crear este tipo de ambiente ensordecedor y para crear esos humos para que él lo incluyera en la composición como ven aquí esto realmente en Marasaña en Madrid en la plaza del 2 de mayo está la estatua de Valencia Velarde y la parte del ladrillo que queda es este recuerdo del cuadro de Monteleón que es justo esta entrada y bueno una escena de brío una escena que es una composición que le llevo mucho tiempo muy concienzuda como vamos a ver hubo una exposición en el año 84 en la Galería Juan Gris de Madrid que se expusieron dibujos de su amigo Augusto Dan Vilajaldero y tenemos aquí ya como los primeros bocetos de cómo piensa en esa cabeza con esa energía con ese brío tan expresivo de Daoiz también se expusieron dibujos preciosos como esta primera composición de lo que iba a ser el cuadro final con los militares apelotonados ahí dentro de esa rueda de cañón con esas figuras yacentes de muertos tan impresionantes también a mí este tipo de cosas me encantan esos dibujos de las casacas de las botas de las bocamangas de los franceses españoles es decir son realmente los pintores de historia tienen que leer mucho tienen que leer sobre todo a padre Mariana tienen que leer esa enciclopedia de historia general de España de Modesto a la Fuente para documentarse bastante bien claro no es fácil hacer los cuadros de historia y por eso tenemos estos cuadros que se expusieron en orígenes que son unos cuadros de un tamaño bastante grande pero son muy son bocetos realmente pero son bocetos grandes porque el cuadro es grandísimo como les acabo de comentar fíjense aquí estaba en el año 84 esa cabeza de anciano tan bonita y por eso reunimos estos bocetos este por ejemplo nunca se había visto desde la Diputación de Barcelona con estas bocamangas bueno estos botones dorados brillaban de una manera espectacular este chispero el chispero son famosos en los episodios nacionales de Galdós nos habla del episodio de Napoleón Echa Martín son los que cuidaban las puertas de Madrid y que avisaban si venían los franceses por eso representa Sorolla este tipo de figuras en este caso este pose de espaldas con ese fusil con unos colores bastante bonitos el soldado muerto que también fue una compra reciente por el ministerio o este niño muerto que pertenece al Museo de Bellas Artes de Murcia es decir unos cuadros en este caso este cuadro fue una adquisición última porque además suponía también mostrar como trabaja Sorolla Sorolla que primero hace las figuras y luego coloca las figuras en esa composición final que es lo que que es lo que se ve en el Museo Villanueva y el Tru en Barcelona pero luego también este cuadro es interesantísimo además de por la posición este escorzo y este retrato hecho como de Sotinsu tenemos este tipo de manos que empuñan una espada estos brazos y luego estos colores blancos tan modernos y son estos bocetos que yo creo que nunca Sorolla pensaría que iban a ser supuestos alguna vez o este retrato este es uno de los que aparece en la composición donde hay numerosas figuras este es su cuñado Juan Antonio García del Castillo al que vemos aquí que él usaba figuras estas orejas son muy grecos esas orejas muy relacionadas con esa pintura barroca luego también tenemos esas figuras que luego veremos en la parte inferior del cuadro en este caso empuñando una pistola que tenemos aquí o luego también lo más importante son esas expresiones de ira esa energía esas caras tan iracundas tan expresivas que como en el renacimiento se usaban arqueando las cejas abriendo levemente la boca como vemos aquí esta mujer que bien pudiera ser Manuela Malasaña es decir una mujer tan importante en los actos del 2 de mayo o estas víctimas de la guerra cuadros también duros con ese rayo de sangre que vemos en una de las muchachas y son cuadros que están dispersos por colecciones particulares sobre todo valencianas y estos cuadros son sorollas que hacen el año 84 y que seguramente correspondan con ese levantamiento popular que se produjo en Madrid el 2 de mayo de 1808 es decir modelos con estas gabardinas este cuadro me parece preciosísimo la última pista que tengo de él está en Suiza y nada y un sorollas que pretende la siguiente fase es irse a Italia como buen pintor los pintores del 19 tenían como dos opciones irse a París o irse a Roma sorollas intenta irse a Roma y para ello tiene que ganar unos exámenes la beca la Diputación de Valencia y por ello tiene que hacer diferentes exámenes uno de ellos consistía en hacer un tema del Antiguo Testamento como es esta bendición de Isaac que era su hijo Jacob aquí está Rebeca y bueno si se fijan está esta J esta J que es claro eran anónimos había muchos participantes en el proceso de oposiciones que eran anónimos entonces por eso otra prueba era un desnudo académico en este caso este muchacho que aparece de espaldas otra vez tenemos la J y luego era para ver bien si las proporciones correspondían con la anatomía es decir estos cursos tan importantes y otro va a ser otro tema en Valencia importante era un episodio histórico relacionado con la ciudad de Valencia otra vez volvemos a la guerra de la independencia y en este caso va a hacer el payeter declarando la guerra a Napoleón esto es un dibujo preparatorio aquí tenemos abajo la leyenda que avizca fueron los séptimos y mueran los traidores ese es un boceto que no pudimos localizar se vendió hace unos años en subastras Durán en Madrid que a mi me parece un boceto precioso que habla de esa energía bueno el payeter es un vendedor de pajuelas que lanza una proclama una renga antifrancesa a todas las clases sociales de Valencia en esos escalones de la lonja una historia que no sabemos si es verdad si es leyenda pero el caso que bueno tuvo mucha repercusión en las artes decimonónicas valencianas me gusta mucho el boceto la cuadrícula que estamos viendo aquí esta cuadrícula significa que luego el cuadro iba a ser hecho a mayor tamaño entonces por ello los pintores la cuadrícula es una de las principales reglas de las escuelas de Bellas Artes luego vamos a ver como la composición final bueno este es uno de los cuadros más importantes que viene a la exposición que está en una colección británica y que viene a la exposición es la cabeza del payeter que es Vicente Domenech que bueno es un cuadro es un boceto es un cuadro fabuloso es decir esa piel esa piel propia del campo de un campesino que le da al sol ese rojo del turbante del pañuelo y ese ya pintor que tiene este manejo prodigioso de los blancos con esas luces y otra vez con ese recurso de una parte más sombría y otra parte más iluminada uno de los cuadros que más éxito tuvo bueno lo usamos como invitación por supuesto y nada desde aquí la generosidad de las gentes que tienen estos cuadros en sus colecciones pero que son tan amables de dejarnos para que todo el mundo pueda ver estas maravillas en las exposiciones y claro realmente es que eso es un boceto pero es que yo creo que el boceto me gusta más que luego el resultado final que es este Vicente Domenech ese es el cuadro final el cuadro que le da el éxito y esa marcha el premio de Roma podríamos decir fíjense aquí que está la J que habíamos visto antes entonces esto cuadra es decir un tema de la guerra de la independencia en Valencia y por ello es importantísimo bueno esto es un cuadro que es muy difícil de ver porque está en el Palau de la Generalitat en Valencia y se sacó para la ocasión y que realmente es un cuadro aquí aparece Vicente Domenech subido a la silla de Nea rodeado del pueblo representado tanto por las huertanas valencianas fíjense en este detalle con el niño y con un gallo por la iglesia o por figuras elegantemente ataviadas como tenemos aquí este caballero con esta casaca o aquí tenemos también conocemos que él ha pintado amigos suyos para hacer estos modelos que tenemos aquí como este muchacho que también enarbola ese brazo a modo de protesta esas caras que son también muy goyescas que nos hablan de esa agitación de ese constante revuelo que sucede en los alrededores de la lonja y sobre todo por ese enemigo francés que está a punto de llegar a Valencia y la última parte está dedicada al retrato de la exposición como bien decía mi profesor de tesis Portela Sandoval los retratos son fundamentales en los artistas porque para comer hay que pintar retratos entonces es verdad todos los artistas tienen cuadros de retratos y bueno ya lo dice la palabra retrato que es retraer que es traer al recuerdo a alguien por eso la gente se hace retratos tan importantes y aquí tenemos estos mis amigos estudio de 8 cabezas masculinas que es la forma de trabajar que tiene Sorolla es decir estas cabezas bueno esta yo creo que es el palleter a veces estoy más seguro que es ese palleter esta cabeza es esta cabeza correspondería y luego otras cabezas tanto esta como esta corresponden a diferentes cabezas que aparecen tanto en el boceto como en el cuadro final de los de mayo o este pintor que con lentes es Pradilla Pradilla es el pintor Zaragozano que luego va a ser su maestro en Roma en la siguiente etapa un cuadro también es esa modernidad absoluta que vemos aquí con estas pinceladas que él hace también tenemos cuadros importantes este pescador valenciano que hace con 18 años un cuadro que nos lleva sobre todo a esa plástica deudora de Rivera fíjense en esas caras nos recuerdan a esos apóstoles de Rivera tan importantes con esos detalles como el rosario esto tiene que ver mucho también con las novelas de Blasco Ibáñez hay una novela flor de mayo que habla de pescadores que habla de estos tipos que realmente tanto en la barraca como en cañas y barro es decir hay ese tipo de personajes tan importantes y este cuadro pertenece a la colección de su cuñado de Juan Antonio García del Castillo luego también tenemos un sorolla que hace retratos más clásicos como esos retratos tanto de José María Yorca con esos formatos ovales que recuerdan mucho a esa plástica esa representación de fisionomía del modelo que también hacía Federico de Madrazo o este doctor Cervera que va a ser un importante amigo suyo al que retratará en varias ocasiones también con ese halo romántico con ese traje negro y con esos fondos neutros a lo Velázquez o estos cuadros también muy desconocidos como estos cuadros que están en el Museo Avelló el Mollor del Vallés o este cuadro que es muy inédito que está en la Universidad de Navarra que también con ese foco también a los rostros con esos negros tan importantes que son deudores a su vez de la pintura barroca y que nos hablan de ese sorolla que también representa la fiesta como en este cuadro este danzeta o esta incorporación nueva a las colecciones del museo que es esta niña cantando yo realmente este cuadro lo asocio más bien con la pintura pompeyana este tipo parece una figura báquica este tipo de de diadema que tiene con ese laurel ese color nude tan importante este color blanco este tipo de túnicas a mí me llevan a esas reminiscencias clásicas como hemos visto antes en esa producción tan relacionada con Pompeya y con las figuras clásicas o también los retratos femeninos tan importantes estas majas valencianas tan importantes o este retrato de perfil que es su hermana Concha Concha Sorolla Bastida con la que tenía una unión importante y a la que retrata este cuadro también pertenecía luego fue donado al Museo de Bellas Artes de Valencia a la familia Santonja Crespo que es la familia quien regaló también ese San Luis Rey de Francia por ello tiene mucha relación porque también Concha iba a abordar a esa familia y por ello como recuerdo tenían este retrato tan bonito tan especial cabeza de niña moribunda o esta gitana del Museo de Santermo San Sebastián aunque más que gitana yo ya les dije que a mí me recordaba más a esas figuras también del mundo clásico con esas túnicas con esas diademas de perlas y sobre todo de ese Sorolla que realmente va por diferentes vertientes que hace cuadros tan interesantes como este cuadro que acaba de llegar a España estaba antes en Argentina que es esta madrileña con mantón con estos toques con ese famoso mantón de Manila con estos retratos que le darían esas satisfacciones económicas pero que no se olvida de los grandes maestros como es el Greco al que tenemos aquí con esa pintura ácida tan verdosa y tan manerista que nos habla de que Sorolla realmente es un especialista en coger esas enseñanzas de los maestros clásicos y de esta manera acaba la conferencia con la esperanza de que les haya gustado y sobre todo que sigan investigando ese Sorolla al que es fascinante lo que luego le espera en su etapa romana muchas gracias muchas gracias aplausos Gracias.